Y ahora fue a Acapulco, el Acapulco tradicional Mátale pelón, vete ya a la pista Ay, que conejito plachén, que camina en la arena Con sus cuatro patitas, caminando al lidero Con sus ojos parados, que parecen alquiler Ay, que va moliendo la nena, que se pate en la playa Ay, que conejito plachén, que camina en la arena Con sus cuatro patitas, caminando al lidero Con sus ojos parados, que parecen alquiler Va moliendo la nena, que se apretan en la playa Todo el mundo con la palma de la mano arriba Venga, haciendo pa, 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 pa Las que ya se van también Las que ya se van Pa, 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 ok Y ahora una vueltecita sensual como el pelón del saxofón Vueltecita, 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 vueltecita Y ya me subió un poco de peso Ya me subió un poco de peso a comparación de cuando llegó de Cuba Pero lo vamos a poner a dieta Bueno Suena la guitarrita tridimensional, dice Con el tacón al piso El tacón al piso Venga Tacón, tacón al piso Sácale, sácale, sácale polvo a la pista Eso Ahora moviendo la cadera y la cintura Con movimiento sensual Venga Cadera, cintura, movimiento sensual Cadera, cintura, movimiento sensual Para las chicas más prendidas de la noche Les voy a regalar el pelón Del saxofón ¿Quién lo quiere? Ya no, ya no, dice Ya no ¡Hey! ¡Vamos! ¡Ay! Cadera, cintura, placera Que camina en la arena Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antena Vuelta poniendo a la nena Que se pasa que la playa ¡Vamos! ¡Llevo el mambo! El siguiente tema está grabado en el disco número... Y es de la supermáquina musical Nosotros lo trajimos de Costa Chica Barra de Tecuanapa Pero ya lo baila todo guerrero La versión de supermáquina musical Del maestro Chevo Sosa Se llama La revolcada La revolcada La revolcada En la fiesta maletina Se formó una revolcada El que no se revolcaba Le daban una mojada La revolcada La revolcada Al vecino le dieron La revolcada La revolcada La revolcada Los que bailaban Se dieron la revolcada ¡Uy! Y en Iguala guerrero La revolcada Pero con la S M El que no se revolcaba Le daban una mojada El que no se revolcaba Le daban una mojada La revolcada El que no se revolcaba Le daban una mojada La revolcada La revolcada La revolcada A mi vecino le dieron La revolcada La revolcada La revolcada Los que bailaban Se dieron La revolcada ¡Uy! Venga Y esa chica Se revuelca A ver La chica de vestido Floreado Hace rato se revolcó Fue el ensayo Fue el ensayo Y ella se revuelca Así Que se revuelca esa chica Que se revuelca Que se revuelca Esa chica Que se revuelca Que se revuelca Señora Que se revuelca Que se revuelca Señora Que se revuelca Revuelcate 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 Que gire Que gire Que gire, que gire, 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 gire ¡Ahí! A ver un hombre, un hombre valiente Que nos enseñe cómo se baila la revolcada Ahí el licenciado Silviano Mendiola Nos va a demostrar Cómo se baila la revolcada ¡Arriba los hombres! Y los hombres se revuelcan ¡Así! Que se revuelquen los hombres, que se revuelquen Que se revuelquen los hombres, que se revuelquen Revuélcate, 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 revuélcate Que gire, que gire, que gire, 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 gire ¡Ahí! La revolcada, la revolcada La revolcana, la revolcana, la revolcana La revolcana, la revolcana, la revolcana Vendéalo, gózalo, vendéalo, gózalo Que gire la rueda, que gire la rueda Que gire la rueda, gire la rueda, gire la rueda Gire la rueda, gire la rueda, gire la rueda Todos en un pie, todos en un pie Todos en un pie, todos en un pie En el otro, en el otro, en el otro Para el otro lado, para el otro lado Para el otro lado, para el otro lado Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo